¿Cómo ve la campaña por el no desde su posición del sí? La acción del gobernador Pazzi, está muy movido en bicicleta. Es que no tiene licencia de conducir, esa ya es nuestra culpa, ¿no? Porque si no podríamos hacerlo en auto, pero bueno, tiene que hacerlo en bicicleta, es respetuoso, no tiene licencia de conducir. Te lo diga. Se arrancó una risa, bueno, está bien. Y vamos por otro lado. Bueno, está muy bien. Una de las críticas fuertes que hay al gobernador Pazzi es que no se ha movilizado así para el telecáncer. No, obviamente, ni se está movilizando para el problema de límites con Colkiri, que creo que hoy día hubo hasta Balacera. Ni para el tren eléctrico que debía haber arrancado este año. Pero si se va a trasladar a diferentes regiones. Bueno, cada loco tiene su camisa de fuerza, no hay problema en eso. Mira, yo creo que el no ya se desinfló y se va a desinflar más porque no puedes mantener un no por el no. Empezamos con el no y con el sí. Luego empezamos nosotros con el sí a mostrar los beneficios de nuestro gobierno, los logros de nuestro gobierno. Y ahora estamos mostrando qué vamos a tener mañana si votamos por el sí. O sea, cómo va a continuar nuestro proceso. Y les preguntamos, ¿qué nos proponen para mañana si el voto no es el que gana? ¿Una Argentina? Un proceso argentino, desocupados, huelgas, inestabilidad económica, social, política, censura a los medios, impuestos perdonados a los agroindustriales, sometidos, puestos al pueblo para equilibrar la banca. O sea, ¿qué me propones después del no? ¿Yo qué te propongo después del sí? Y eso podemos debatirlo cuando quieran. O sea, ese es el tema. Un no puede aguantar un periodo, pero no puede seguir no. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Por lo menos dime, voy a votar por ti porque no me gusta, eso es un feo. Y se acabó. Pero no me digas simplemente por no. ¿Las encuestas inciden en ese factor, en ese gran porcentaje de población que de acuerdo a las mismas encuestas aún no está decidido? Yo dudo que haya más de un 3% que no haya decidido. El otro 17%, porque es 20, no te da su voto. Es más, te engaña a la gente ya en la calle. ¿Y por quién va a votar? Pues no. Y ese va a votar por el sí. O sea, no incide. Antes se jugaba con súbete al caballo ganador, ¿no? Te hacían crecer para que se suban ahí. Ustedes recuerdan la elección del 2002, por ejemplo, ¿no? Como hubo una pelea, ¿cuánto teníamos nosotros supuestamente en las encuestas? Teníamos 6%, la mejor encuesta en ese tiempo. Si no llegaban. Pero.